Venga, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Si yo tengo un triángulo a este ángulo que le llama alfa si esto es la hipotenusa, este es el cateto opuesto, este es el cateto contiguo puedo definir tres razones trigonométricas que son el seno el coseno y la tangente el seno es el cateto opuesto al ángulo partido de la hipotenusa el coseno es el cateto contiguo partido de la hipotenusa quien se le olvide lo mata porque es el coseno contiguo, coco y ya está ¿me acordáis del coco guagua? coco guagua, coco guagua, que infancia más triste y la tangente y el cateto opuesto partido de la hipotenusa según lo opuesto en el dibujo sería B partido A C partido A y B partido C hay un par de formulillas bastante niñas que son las dos reglas trigonométricas básicas que es que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es 1 y que la tangente de un ángulo es el seno partido del coseno lo podría demostrar pero no tengo ganas lo demuestro lo puedo demostrar entonces el típico problema uno de los problemas que suelen poner es sabiendo que el coseno de alfa es 0,4 calcula el seno y la tangente entonces ¿qué hago? espérate que vete a que el ordenador anda que es allí donde tiene las cosas que es tan pronto se lo empiezo como gente de tu nivel ¿no? se da mi esto niña ella ¿qué está ahí? ¿Niña? ¿Niña? Nunca me lo habéis dicho. Ya me ha llamado Pedro. ¿Ya? ¿De dónde es la camiseta? ¿De dónde es la camiseta? ¿Qué falta de respeto? En fin. ¿Izmae? ¿Izmae era, no? ¿Izmae? ¿Qué está haciendo? El libro no ha llegado, ya tiene que llegar ya mismo. ¿Vale? Sí, a ver, sí llega. ¿Se va a meterte en el PowerPoint o no? Pues me tiene que hacer una presentación de Plutón. No de Putón. De Plutón. Es que mañana llegará una nave a Plutón. Es la primera vez que va a pasar por ahora la de Plutón, una nave. Antes pasaron los bots, ya diría eso, pero no coincidieron. Era, va a pasar y le va a hacer unas cuantas fotillas así. Primero por delante, como me vaya pasando, me mira para atrás. Como cuando te vuelves tú a mirarle el culo a una tía, pues igual. Y le van a echar foto a Plutón. ¿Sabe lo que es Plutón o no? ¿Qué es? ¡No! Lo era, pero lo rebajaron. Es un planetoide. ¿Por qué? Porque los planetas limpian toda la órbita que sigue. Sin embargo, Plutón hay otros planetoides que se le cruzan. Entonces no se considera un planeta. Pero vamos, para mí es un planeta porque me lo tuve que aprender. Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Neptuno. Me falta algo. ¿Ya? Entonces, para sacar seno, ¿qué hago? ¿Qué hago para sacar seno? Pues me hago así, me va a dar sube todo ya. Pero si tengo que sacar seno de aquí, uso la fórmula esta. Seno cuadrado... Bueno, lo voy a hacer ya... For dummies. ¿Vale? O sea, ya no voy a poner ni seno ni coseno. Voy a poner 6C y T. Entonces de aquí me saldría que es S cuadrado más... Voy a poner la S así, que luego realmente me pregunto. ¿Es S1 o 1? No. Ya estamos. Y de aquí puedo sacar seno fácilmente. Entonces me queda... Raíz... 0,917. Aprox. Y la tangente sería... Seno. ¿Quién ha visto piedra y todavía no lo ha estrenado? Piratas. Tengo dos oídos. Y el otro ejercicio que os van a poner de esto. ¿Ya? Estos ustedes no los van a poner. Para las peques. ¿El otro que os van a poner, borro? ¿Tú cómo te llamas? ¿Y qué vas a hacer de mayor? ¿Y qué vas a hacer de mayor? Y es que te quedan. Hasta que no me digas. Alba. Alba, tú vas a hacer de mayor. Mision. Si te da la tangente. Hay que hacer una cosita un poquito más avanzada. Porque me queda que S cuadrado más C cuadrado igual a 1. Y T, que es 1,5, igual a S partido C. Entonces, ¿de aquí qué sale? ¿Qué hago con eso? Despejo el seno. Puedo hacer el coseno aquí. Me queda que el seno es 1,5 por el coseno. Y él lo sustituye aquí. ¿Se está enterando o no? Yo es que como estoy pensando en la lista de la compra. Yo voy a explicarme. ¿Alguien tiene carnet con bucina? Ahí, ya la encontró Isma, ¿eh? Muy bien. Ahora tienes que hacer uno nuevo. Le tienes que dar arriba archivo, nuevo, presentación. O a la bolita que hay arriba. Ahí. Le da nuevo. A la izquierda y presentación en blanco. Ahí. Y tiene que buscar datos sobre Plutón. Repito. Plutón. No Putón. Y de aquí saca el coseno, que sería raíz. Sobre todo, ¿qué dios era Plutón? Porque los nombres le ponían según dioses. Júpiter, Plutón, Saturno, Venus, Marte. A mí me gustaría saber qué dios era Plutón y qué hizo. ¿Cómo ve que da? Bien, ¿no? ¿Cómo ve que da? Bien.